Cada vez ahí estamos tratando de concretar una reunión. ¿Cómo estás? Gracias, hermana. Estoy chochísimo de que puedan otra vez abrirme las puertas de tu programa con todo tu equipo tan guaso de trabajo. Y pues yo agradecido porque estamos de estreno y este estreno es un estreno que se viene desde La Llata hasta Chuquiago Mar. Claro, porque te fuiste a Cocha a hacer todo tu trabajo de producción. Sí, sí. Es más, yo vivo en Cochabamba hace un año y dos, tres meses más o menos. Y claro, hemos decidido con el equipo paseño, bien chocuta, es el equipo, la crew audiovisual, llevarlos a todos y que hagamos el video allá porque no podíamos dejar de pasar todas esas riquezas de imágenes, de seres, de baile, mucho más que se puede encontrar en La Llata. Por ejemplo, nosotros bien conocemos la wasa porque aquí nos la has cantado un montón de veces. Yo me he autobautizado como la wasa más wasa. Pero, ¿a qué hace referencia el waso? El waso para mí es una especie de onomatopeya andina, muy andina, pero sé que también se lo utiliza en otros lugares de la Vía Yala, pero principalmente andina donde se hace referencia a algo grande, algo grande, algo impactante, algo que probablemente hasta no tiene precedentes. Como tú sabes, no existen traducciones exactas de una lengua a la otra, pero definitivamente creo que la palabra waso, principalmente en Bolivia, ¿por qué no decirlo en Perú, en Chile, en Ecuador? Es utilizada muchas veces de forma, llamémosle, como que agrandando algo que se lo merece, que merece ser agrandado. Sé que también lo utilizan como término peyorativo. En Chile lo utilizan, por ejemplo, como un término peyorativo, pero quienes deberían ser ofendidos, entre comillas, ya también se reivindican desde esa palabra. Claro, por ejemplo, allá por el sur, en Potosí, Sucre, waso sí se usa con un término despectivo, un poco a la gente grosera y demás. Sin embargo, acá ya en los valles, en La Paz, waso es lo que me mencionan, es como qué crack, ¿no? En México, por ejemplo, se diría, ya no sé si es qué péndiz o qué cabrón. Y también grosero. Ya. Y también grosero y también sinvergüenza, ¿no? Ah, mira. O sea, no es tanto santificarnos, a eso me voy, ¿no? Sino también saber que nos reivindicamos desde ese choquerío del ser unos, en Santa Cruz se le diría guarangos. Ya. Y me parece muy importante eso, porque es parte de nuestra naturaleza, siempre y cuando no violentemos a nadie, ¿no? Oye, me encanta cómo apropian y reivindican estas expresiones. El tema del choquerío, que tiene toda una historia social ahí. Y además, tú estabas haciendo eso con toda tu música desde hace bastante tiempo. Sí, sí, definitivamente. Estos términos los utilizaban mis abuelos, mis abuelas algunas veces, y, pues, mis papás de alguna manera. Entonces, yo, para mí ha sido crecer con estos términos. Igual el medio en el que me he criado. Muchos utilizaban estas palabras que para mí no las puedo dejar fuera de mi música, porque es mi lenguaje cotidiano. Entonces, creo que lo último que haría, que alguna vez lo he hecho, es utilizar un lenguaje coloquial, rebuscado, o que quede bien con todas las personas, digamos, ¿no? Definitivamente estoy tratando de utilizar el lenguaje más cotidiano mío en mi música. Y sé que a veces es un riesgo. Ya. Porque, no sé, o a nivel internacional no lo entienden, o a nivel nacional me dicen, pero para internacionalizarte, pues, hazte entender. Habla bien, te dicen, ¿no? Pero muchas veces es del clasismo. Y yo les digo, huevo. Entonces, por ahí va, amigo. Es menester, cuatecito. Exacto, exacto. Oye, qué genial. Me encantan esas fusiones. Y ahora estás con guitarra. La anterior vez te trajiste tu ukelele. Sí. Empezaste a cantar. Ya te queremos ver con charango. Uy, ojalá. Sí. Pero me tienes que enseñar más. Aquí vamos a darte clases de charango. La anterior vez estuvimos con los mellizos dándoles clases de quechua. Pero, mira, el alandino ha venido a hacer rap, ha hecho un montón de improvisaciones, de freestyle, vino con su ukelele y ahora estás con guitarra. Sí. Pucha, está completísimo. La vieja viajera se llama. Ay, bebé. Me acompaña hace, pucha, más de seis años. ¡Guau! Sí. Y es cierto que a los instrumentos les tienes que poner nombre. Sí, si no se enojan o se pierden. ¡Guau! O se rompen, no sé. Bien, pues ahora escuchemos a la vieja viajera, entonces. Ya, pues, le voy a cascar un poquito el principio de lo que ha sido esta canción, del video que han visto. Y esto es el huaso para todos los huasos. Y en este caso, principalmente para estos huasos que, desde su ser hombre, cari, masculino, paterno, están tratando de hacer las cosas bien y están tratando de no fregarla tanto. Ahí va. Para toda la gente se viene el huaso. ¿Cuándo, guaso, tendrás que aprender que en la vida no hay tutías ni tutorial para crecer? Guaso, el caso del duende de la fortuna, ¿a quién le quita la hambruna? ¿a quién le ayuda? Guaso, el plato tradicional de la abuela, chef cocinera de su propia escuela. Guaso, la indígena que cultiva con pala, y ante los días grises colorea con mi pala, se la pone de bandana, y si recibe una bala, recarne en millones por la Pachamama. Guaso, la matraca de la morenada, que mediante el traca, traca, placa los sonidos de las bandas. Guaso, la salsa, guaso, papata, guasa la zaya, guasa la lampa. Guaso, que guaso, que guaso, ay, que guaso, que guaso, que guaso, que se sienten esas palmitas. Guaso, muy bonita. Llama, llama, el viento que se escuche. Llama, llama, se empodera el mapuche. Llama, llama, anticucho de gluten. Llama, llama, si le molestas te escupe. Llama, llama, el viento que se escuche. Llama, llama, se empodera el mapuche. Llama, llama, anticucho de gluten. Llama, llama, si le molestas te escupe. Mi capa, tu letra, súper top Me encanta, ¿y cómo haces esos dejos de hacer unos falsetes y volver a tu tono? Gracias, sí, te cuento que yo estaba, cuando he empezado a hacer música hacía metal Ya Con mis 15 años más o menos A mí era metalero Sí, hasta mis 20, digamos, pero lo he dejado, me he dedicado al rap muchos años desde mis 20, ¿no? Y ahora me he reencontrado con el metal Me he como que perdonado con el metal, ¿así? Y estoy chochísimo porque en este último álbum que se llama Chichas para no sufrir tanto De hecho, la intención de mi voz es bien, bien metalera, ¿no? Solo que no dejo de rapear y cumbianchar Y cumbianchar Y guayñachar Exacto, guayñachar Guayñachar Exacto, exacto Oye, qué genial, ¿cuándo se estrena oficialmente el video? ¿Dónde podemos verlo? Porque ya me he cascado la mitad del video, no voy a espoilear, pero estoy muy emocionado Te cuento que se estrena este sábado 15, perdón, sábado 5 de octubre en Icrea, en Cochabamba Es decir, este es un espacio cultural donde invitamos a toda la gente que llegue desde Chuquiago y desde todo el país Porque es un espacio cultural hermoso donde se pueden proyectar videos, hay baile, va a haber música en vivo, va a haber comidita, bebida Y siempre esta charla, este diálogo que nos parece tan, tan importante Y el mismo día, a las 7 de la noche se estrena en el espacio cultural y crea el video Y bueno, al día siguiente, digamos después de la medianoche, Residencia va a estrenar en YouTube Así que hagan su pre-save, porque 24 horas antes, el viernes ya les vamos a mandar el link por nuestras redes sociales Muy bien, ¿cómo están en redes sociales? Como Alandino Oficial en Instagram y en TikTok y como simplemente Alandino en Facebook Excelente, pues, oye, un gustazo, me levanto y te saludo Gracias, hermana Qué gusto siempre Tengo un regalo Ay, qué regalo La anterior vez ya les había pasado uno, pero... Que no se aplanta No, no les hagas caso, son los envidiosos No hay, no hay uno sin dos, no hay uno sin la segundita Sí Entonces este es un regalo justamente para que ustedes lo puedan compartir entre los compañeros, compañeras del programa Se lo van a piratear solo entre ustedes, por favor Muy bien, estoy escuchando, chicos Gracias tu disco, qué buenísimo Y aquí le vamos a poner con mucho respeto y con mucho cariño, por favor Mira qué hermosura Dice gracias de corazón Ay, qué bello, me muero de ternura, en serio Al cuarto show Muy bien Intentamente Alandino Eso, fuerte aplauso Ahí está Oye, gracias Alandino y nosotros siempre promoviendo el talento nacional y sabes que esta casa es tu casa Gracias, hermana Cuarto es tú, eso Y en eso pues, nosotros nos estamos viendo cuando tengas que estrenar la WhatsApp Firme Eso Para el 11 de octubre se viene la WhatsApp Muy bien Y ahí vamos a estar Le vamos a dejar desconectar todo su equipazo Y ahí vamos a dejar desconectar todo su equipazo